Quiere escuchar la guitarra en el gallino Picao, 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 picao de Panamá Viene esta noche, en la colazada, en la colazada, en la colazada La celda llena de venta, mañana nos vemos Auditorio de Capila, el Tomajo Gato, se verá, a los mecuales, a Salta de Blanco Padre, llame, gozame, cantarse, tallo Rodrigo Carrasco Y en el gallino picao, donde el probador me muestra La agilidad mentana, a la hora de improvisar los cuerpos Herrera, Colombo, Colombo y Herrera, Frank Marigas Ezequiel Sae, la salida es buena para el ciclón de la montaña Frank Marigas, Pécimas, Villacordione, El Lundo TV Y Ay, 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 ay Oiga la morena buena, por la mañanita, por la madrugada, por la mañanita, y oiga la mujer bonita. Hacia los amigos de Café Palo Alto, licenciado Armando Arrocha, Danilo Dalmar. El nuevo corregimiento, el nuevo corregimiento lo llevo en el corazón, y en una improvisación, a mí nadie me echa cuento. Yo soy un tipo violento a la hora de interpretar, yo te voy a demostrar que yo sigo mi camino, y como hombre no vino, usted se la va a tomar. Que me voy mañana, por la mañanita, y llegar la mujer bonita, lastima que no me quieras. Tú cantas rimas baratas, tú cantas rimas baratas, y esto me voy a decir, cuidao te puede salir, el tiro con la culata. Yo vine a ganar mi plata, yo vine a ganar mi plata, siendo un hombre gachimbón, que tiene improvisación, que escucha lo que le digo, que tú no puedes conmigo, si yo vengo a este Colón. Ey, tú que cantaste en el reto, tú que cantaste en el reto, en tu cara te diré, que cantora es como usted, ni dormido lo respeto. Si yo quiero, lo someto, a la hora de improvisar, te voy a desengañar, yo continúo mi camino, y como hombre no vino, usted se la va a tomar. ¿Por qué me hablas del reto? ¿Por qué me hablas del reto? No, claro que con su llamo fui, eso significa aquí que no tengo tu respeto. Soy un artista completo, soy un artista completo, presta atención y yo oído, yo soy un hombre instruido en el verso de Espinel. Es que si papi, ese quiere, ¿dónde el diablo tú ha ido? Ey, saliste en televisión. Saliste en televisión, pero no te pongas triste, tú sabes que tú perdiste, por soquete y por bocón. Te hago la corrección, en este mismo lugar, te voy a desengañar, que yo no soy un cualquiera, por eso en la cantadera, tú te la vas a tomar. Ey, tú no vengas de engreído, tú no vengas de engreído, sabes que yo no te respeto, claro que yo fui al reto, a Dios del diablo tú ha ido. Presta atención y yo oído, presta atención y yo oído, yo soy un hombre ligero, si yo lo encaino y lo quiero, con entusiasmo y con fe, que esta noche lo acabé en su propio gallinero. Soy un noble trovador, soy un noble trovador, si yo quiero lo someto, yo no necesito un reto, a humillar a un cantador. Yo soy un conocedor de la rima más genial, yo me doy a respetar, por donde quiera que anda, se agrande su propaganda, hoy se la va a tomar. Él me habla de humillar, Él me habla de humillar, sabe que yo soy parejo, que hablamos versos muy buenos, nunca tuviste a terminar. Aquí te voy a probar, que soy bueno entre los buenos, yo me mantengo serrano, en el terreno que quiera, yo vine a darte madera, también a ponerte el freno. ¡Muy, Prata Vega, ese que el salé, Rico Balca, nuestro presidente y Mene, hemos bor tar那就 dedos, en el nuevo ruido, el grado de negación, la cama yo Ав popinando, el grado de guido, de Cholica Lunes En el canabato 24 San Aníma Reyes Reinamoración de su Que vemos Con la playa de la máquina Las fiestas de mangue Las fiestas de compadre Y a un gozado Vamos a celebrar el día del padre Tomás Guevara Allá en el área del Tortilla y de Chepo Hombre, gracias, damas y caballeros Por su asistencia por acá No nos queda más que agradecerle al nombre De Ezequiel Sae, de Frank Marina De Rigoberto Jaenga De Alcides Jiménez Del nieto de Chacleta Dimas Acáñoda De este servidor Romarto García Cortamos este espacio Y volvemos para el Festival Bailable Con el Acorazado del Canajagua Del Celio Chelo Mitre Que Dios nos lo bendiga y solamente les queda bailar Nos partamos un poquito a un lado Para que la gente tenga espacio A disfrutar la buena música Del Acorazado del Canajagua Al Celio Chelo Mitre